Y añadió, Les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios llegar con poder. Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a una montaña alta, donde estaban solos. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su ropa se volvió de un blanco resplandeciente, como nadie en el mundo podría blanquearla. Y se les aparecieron Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. Tomando la palabra, Pedro le dijo a Jesús, Rabí, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar tres albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. No sabía qué decir, porque todos estaban asustados. Entonces apareció una nube que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo, Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De repente, cuando miraron a su alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre se levantara de entre los muertos. Guardaron el secreto, pero discutían entre ellos qué significaría eso de levantarse de entre los muertos. ¿Por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Le preguntaron. Sin duda, Elías ha de venir primero para restaurar todas las cosas, respondió Jesús. Pero entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado? Pues bien, les digo que Elías ya ha venido, y le hicieron todo lo que quisieron, tal como está escrito de él.